tu te pones tenso cuando piensas en la muerte la muerte es una maestra te atreverías a reflexionar sobre cómo pasarías tu última semana deja que esa conciencia te ayude a vivir con plenitud cada momento de tu vida pues cada instante de ella es importante no debes tener miedo de hablar de la muerte te espero el sábado 2 de abril para poder realmente empezar a vivir y disfrutar de la vida